¿Qué tan graves son los síntomas que provoca la enfermedad de Crohn? Si subes de peso rápidamente es un signo de que puedes tener la enfermedad de Crohn. En este caso estamos hablando de un mito. Los pacientes con este padecimiento pueden presentar síntomas como dolor abdominal intenso, diarrea malabsortiva, esto quiere decir que no permite que se absorban los nutrientes adecuadamente y también pueden referir fatiga o fiebre. La enfermedad de Crohn es exclusiva para jóvenes. En este caso estamos hablando de un mito. En realidad hay dos picos en los cuales la población está generalmente afectada por enfermedad de Crohn. Una que es entre los 20 y 30 años, es decir, con la población económicamente activa y el segundo pico es entre los 50 y 60 años, con la población más longeva. No olvides apoyar a Cruz Roja Mexicana y suscríbete al canal para que veas más contenido. Yo soy la doctora Brenda Solís.